Hola Latinoamérica, soy John Polo Espina y en el Latin Bytes de hoy les contaré lo mejor del entretenimiento latino. El concurso Luke Sison 2012 ya tiene a sus semifinalistas y tú puedes decidir quiénes serán las finalistas de cada país. Ingresa a Sison.com y elige a tu favorita, quien además podría ser la conductora de un microprograma en E-Entertainment Television. Vota, recuerda que solo tienes hasta el 11 de noviembre. Concurso Luke Sison 2012, soy más de lo que ves. Música, color y originalidad te servirán de inspiración para conocer al ídolo house del momento. Entra en E-OnlineLatino.com y sube una foto con tu mezcla de looks para ir a un concierto de David Guetta. E-Entertainment Television llevará al ganador a Buenos Aires, donde conocerá y disfrutará de David Guetta en su tour 2011. Solo en E.